Dale, dale, buena Si vieras que triste estoy Cuanta nostalgia invade mi pensamiento No puedo soportar Toda esta soledad me estoy muriendo Si vieras cuanto te extraño amor Sin ti no se que hacer Estoy por enloquecer, por estar solo Cuando tu volverás Cuando regresarás Te extraño tanto Que ya no aguanto más Vuelve Sin tu cariño no puedo vivir Vuelve Mira que estoy aquí esperándote Si vieras cuanto te extraño amor Vuelve Sin tu cariño no puedo vivir Vuelve Mira que estoy aquí esperándote Si vieras cuanto te extraño amor Si vieras que triste estoy Cuanta nostalgia invade mi pensamiento No puedo soportar Toda esta soledad me estoy muriendo Si vieras cuanto te extraño amor Sin ti no se que hacer Sin ti no se que hacer Estoy por enloquecer, por estar solo Cuando tu volverás Cuando regresarás Cuando regresarás Cuando regresarás Te extraño tanto Que ya no aguanto más Vuelve Sin tu cariño no puedo vivir Vuelve Mira que estoy aquí esperándote Vuelve Si vieras cuanto te extraño amor Vuelve Sin tu cariño no puedo vivir Vuelve Vuelve Mira que estoy aquí esperándote Si vieras cuanto te extraño amor Sin tu cariño no puedo vivir Sin tu cariño no puedo vivir Si vieras cuanto te extraño amor